Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube de 3D Juegos y este es un momento muy especial porque he conseguido convencer al jefe, a Álvaro Castellanos de que me deje hacer vídeos sobre lore de muchas cosas antes de nada, antes de lo que me estáis viendo Advertencia de spoilers Este vídeo tiene spoilers de lo que ocurre en Elden Ring en un lugar llamado Cueva de Agua Lobrega en el Necrolimbo Es una cueva que está a la derecha, al este metida en un pequeño, en una pequeña zona de precipicios con agua Recomendación, si no te has encontrado la cueva de Agua Lobrega y no has entrado, para aquí el vídeo, no hay prisa vete a la cueva, mira lo que hay ahí y luego vuelve ¿Lo has hecho? ¿Estamos bien? Siguiente, lo que voy a contar además de lo que ocurre ahí o sea, para contar lo que ocurre ahí tengo que explicar cosas de Dark Souls y de Dark Souls 3 de Dark Souls 3 es un nivel de spoiler medio bajo y de Dark Souls un poco parecido es decir, voy a hacer spoilers de la primera parte de Dark Souls y de la tercera de Dark Souls para poder introducir y para poder hablar de lo que ocurre en esa cueva también es lo de siempre, ¿no? ¿Qué es spoilers en un videojuego, en una serie de videojuegos en las que la historia no se cuenta? Con esto advertido, con esto avisado ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Con qué voy a empezar esta serie de vídeos sobre lore? Sobre parches Parches es mi personaje favorito de todos los videojuegos de Hietaka Miyazaki es un personaje cuya primera aparición no fue en un Souls fue en Armor Core for Answers y que sepáis que sabéis que parches siempre lleva un mote en Armor Core for Answers le llamaban parches el de la buena suerte Como en todos los juegos de Dark Souls y Elden Ring parches resulta que es un personaje que siempre hace lo mismo parece muy valiente al principio pero luego siempre se amilana para engañar a la persona que le está atacando ¿Por qué es un personaje tan interesante del que hace falta hablar? Hietaka Miyazaki es un tipo súper interesante a la hora de plantear sus universos tiene varias declaraciones, muchas entrevistas que le han hecho en las que él mismo dice que él no quiere decir cuál es la historia oficial de sus videojuegos él dice que tiene una en la cabeza pero él no quiere contar cuál es ¿Por qué? porque quiere que los jugadores nos vamos locos con teorías que construyamos nuestras historias más que construir nuestras historias que intentemos dilucidar cuál es la historia verdadera del juego que comentemos nuestras opiniones lo que creemos y que hagamos comunidad en torno a ello y la gracia es que parches este personaje que como decía apareció por primera vez en Armor Core for Answers nació como un meme era un personaje simpático y que poco a poco él fue extendiendo a sus otros juegos aparece como digo en Armor Core for Answers pero también aparece en Demon's Souls parches aparece llamado parches la hiena y es un vendedor un poquito cabroncete que lo que hace es que cada vez que lo vemos nos da un puntapié en el culo nos manda una trampa y luego dice bueno hijo mío pelillos a la mar que esto es lo mítico que pasa entre los aventureros no pasa absolutamente nada y en principio podríamos pensar que es un personaje absolutamente normal bueno es un personaje meme que Miyazaki repite juego a juego para hacerle el chiste perfecto el tema es que se ve en Armor Core se ve en Demon's Souls y también se ve en Dark Souls aparece parches en Dark Souls Demon's Souls es una licencia de la que Sony es propietaria y cuando Bandai Namco bueno cogió a From Software para sacar adelante sus Dark Souls ¿qué pasó? que le preguntaron a Miyazaki Miyazaki querido Miyazaki ¿el universo de Dark Souls está compartido con el de Demon's Souls? y claro ¿qué dijo Miyazaki? literalmente dijo me matarían si dijera que es el mismo ¿pero qué ocurre? que es fácil realizar conexiones entre un juego y otro y la conexión más obvia que hay entre Demon's Souls y Dark Souls es la pervivencia de parches parches aparece de nuevo en Dark Souls y aquí empiezan las teorías ahora empiezan los spoilers de Dark Souls y como digo antes esto todo lo que estoy contando lo que voy a hablar aquí son teorías basadas en elementos y hechos que ocurren en el juego podéis estar de acuerdo o no estar de acuerdo y no hay problema ninguno pero cojo el guante de Hietaka Miyazaki y me pongo a elaborar teorías como él mismo nos ha pedido con sus videojuegos ¿cómo empieza Dark Souls? Dark Souls comienza hablándonos de personajes que se hicieron con partes de la Dark Souls del alma oscura uno de ellos es el furtivo pigmeo empieza el juego apareciendo él y ¿cómo aparece? ¿cuál es su presencia? ¿cuál es su figura en la intro de Dark Souls? es exactamente igual que la de Parches es un tipo alto estilizado y calvo que le llamen furtivo pigmeo a este personaje que aparece en la intro de Dark Souls no es casualidad puesto que los pigmeos son una raza que conocemos en profundidad en Dark Souls 3 en la ciudad anillada los pigmeos son una sociedad que tienen su ciudad en un lugar al fin del mundo que fue un espacio conocido por Wing entonces en el fin del mundo en esta ciudad anillada también está una de las hijas de Wing de Filianor y curiosamente la Dark Souls el alma oscura fue repartida entre los reyes pigmeos de ese mundo y ¿qué ocurrió? que debido a esto la ciudad anillada funcionaba como una especie de lugar en el que el tiempo no pasa y por eso ha permitido que los reyes pigmeos de este lugar de la ciudad anillada pudieran vivir durante tanto tiempo durante los eventos de Dark Souls de Dark Souls 2 y de Dark Souls 3 ¿qué ocurrió? que Gael apareció en Dark Souls 3 le arrebató el alma a los reyes los absorbió los convirtió en pequeñas amebas reptantes y eso hizo que quedaran tan decrépitas como nos las encontramos cuando viajamos la ciudad anillada y llegamos al final del DLC volvemos atrás Dark Souls esa intro aparece el furtivo pigmeo si pudiéramos pensar algo que como digo no está confirmado esto es terreno teorías si podemos pensar que aquí en este momento el furtivo pigmeo es parches ¿qué pudo haber hecho parches? coincidiendo en aspecto él pudo haber ido a la ciudad anillada pudo haber sido el que le entregó este alma oscura a los reyes y luego se fue ¿por qué podemos pensar esto? mirad la cosa es que cuando viajamos en el DLC de Dark Souls 3 nos encontramos un misterioso personaje vestido con su armadura se llama Lap cuando nos encontramos con él y empezamos a hablar resulta que está desmemoriado entonces nos pide cosas le seguimos el rollo hay Lap que simpático eris viva la fiesta la ciudad anillada cuando avanza la aventura de repente nos giramos Lap nos da una patada en el culo se quita el casco y se descubre como parches ¿y qué nos dice en este momento? ¿qué nos cuenta? nos dice parches lo tengo apuntado porque son unas frases que te dejan loco parece que la avaricia del hombre ha ensuciado todas las eras a mí me da igual porque carezco de necesidades terrenales no sé a lo mejor es que somos así rezaré por ti que el alma oscura esté contigo cuando vemos a parches en la ciudad anillada y nos cuenta esto podemos empezar a sacar muchas conclusiones para empezar dice que la avaricia del hombre ha ensuciado todas las eras esto directamente nos está explicando que es muy posible que él sí que estuviera en todas las eras que estuviera en la era de Demon's Souls que estuviera en la era de Dark Souls y que estuviera en la era de Dark Souls 3 que él pudo ser inmortal ¿por qué? porque al estar en la ciudad anillada como pigmeo pudo tener este alargue más tiempo de vida para poder vivir por todo esto al haber conseguido ese poder del alma que vemos en la intro de Dark Souls él lo que ha hecho en lugar de querer alimentarse de ella para su poder es experimentar y viajar por el mundo descubriendo que en realidad el hombre es un ser avaricioso y que no hay nada que hacer con él lo cual también explicaría el motivo de por qué siempre nos da una patada en el culo para que caigamos en un lugar en el que supuestamente hay un tesoro porque nos está poniendo a prueba porque ya viviendo todo el tiempo en este mundo ha visto todo lo que ha ocurrido ha visto como la avaricia del hombre ha acabado con todo y eso le lleva a ser como es wow ¿no? esto ya es super chulo ya de por sí además hay más cosas en Demon's Souls ocurre y también en Dark Souls resulta que Parches odia a los clérigos odia a la fe ¿por qué? en Demon's Souls la gente de fe y los magos en realidad adoran al mismo dios el anciano ese ser arbóreo con su cuerpo recubierto de ramas y esa oscuridad en su interior les engaña y les dice a los clérigos que él en realidad es dios pero a los magos también les cuenta que él es la fuente de su poder entonces Parches odia también a la gente de fe porque entiende que eso también es un tipo de avaricia además en la intro de Dark Souls dicen una cosa super chula dicen el furtivo pigmeo a menudo olvidado que encajaría muy bien con la personalidad de Parches que es justamente alguien que está olvidado que nadie se fija en él y que por eso puede ir por todas las eras demostrando que la avaricia del hombre nos conduce a la absoluta destrucción entonces ya tenemos ubicado quién es Parches el porqué de su importancia y yo personalmente cada vez que me sumerjo en un nuevo videojuego en un nuevo videojuego por supuesto de Hieta Kamiyasaki busco Parches ¿dónde estás? ¿dónde apareces? ¿en qué lugar te escondes? Bribonzuelo y también aparece en Bloodborne en Bloodborne aparece transformado en una araña tiene el cuerpo de araña y la cabeza de persona pero Adrián pero entonces ¿cómo es posible que haya ido también a Bloodborne? aquí nos volvemos un poco más locos con las teorías si recordamos a la encantadora pintora de mundos de Dark Souls 3 si pensamos que quizás Yarnam es un mundo pintado de esta pintora recordad que la pintora habla de un mundo frío podemos entender que quizás Parches viajó a través de ese cuadro a Yarnam que es el lugar que pintó y por eso sería otra manera de que él pudo avanzar juego a juego ya veis que estamos jugando mucho con las teorías por diversión y porque mola mucho pensar si Miyazaki eso es fanservice o es lore y eso nos lleva al comienzo de este vídeo a lo que ocurre en la cueva de Aguas Lobregas un lugar al que tenéis que ir ¿por qué? cuando llegas a esta cueva caminas unos pasos te encuentras con un grupo de forajidos y de rufianes los destruyes acabas con ellos avanzas y quien se encuentra al fondo del mundo al fondo de la cueva con quien te enfrentas como el jefe de esa zona con Parches pero lo divertido es que en este caso no se llama Parches la hiena o Parches el irrompible como en Andarsus 3 se llama Parches el libre y diréis ¿pero qué tontería? ¿por qué es importante que se llame el libre? pues es muy importante porque si nos damos cuenta Dark Souls 3 el final del juego está como mucho más encaminado a que por fin la edad de los dioses forzada a existir por culpa de Wing cese y se dé paso a la era de los hombres a la edad oscura la edad gobernada por los hombres no olvidemos al final que el del ring es un mundo en el que los dioses son semidioses que los pocos dioses que hay están caídos no os preocupéis no estoy haciendo spoilers del del ring porque honestamente he jugado únicamente 20 horas no estoy haciendo spoilers de la historia solo quiero centrarme en la existencia de Parches y de por qué en el del ring se llama el libre es el libre porque quizás ya se ha liberado de toda esa ira hacia el hombre si tenemos en cuenta que quizás la época de la oscuridad ha llegado y que la edad de los dioses ha terminado como parece indicarnos dar su estrés y aparece aquí Parches el libre libre de necesidades terrenales escucho todo esto para que cuando os encontréis a Parches en aguas lóbregas entendáis la importancia de la presencia de este personaje el del ring está llenísimo de referencias a Bloodborne incluso a Sekiro porque muchas veces se habla de una tierra al este de otro continente que podría ser presumiblemente la tierra de Sekiro y eso me lleva al comienzo de este vídeo y el por qué le he dicho a Álvaro que me dejara hacer este vídeo amigos que estéis jugando al del ring gracias a Parches y al cambio de su nombre a su presencia y a lo que nos cuenta es posible que gracias al del ring podamos confirmar por fin que sí que hay Souls verso que hay Miyazaki verso y en caso de no verlo no importa porque como dice Miyazaki tenemos que disfrutar que pasárnoslo bien no únicamente jugando al videojuego aporreando los botones también haciendo esto comentando entre nosotros hablando de lo que queremos y lo que pensamos que ocurre en el videojuego yo de pequeño esto lo hacía mucho con mis amigos en el patio del colegio ¿no? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha ocurrido allá? y Miyazaki me está dando la oportunidad de hacerlo de nuevo esta vez con vosotros espero que este vídeo os haya gustado que os haya calentado la cabeza para buscar más pistas de Parches que me contéis en comentarios lo que habéis creído que ocurre con la presencia de Parches si en realidad creéis que hay Souls verso o que es toda una flipada de este vuestro querido comentarista deportivo sobre videojuegos y sobre todo compartid dadle a me gustas y decidme si este vídeo os ha gustado ¿por qué? porque quiero que Álvaro me deje hacer muchos más sobre Elden Ring Dark Souls y todos los juegos con lore rico rico muchas gracias a todos y nos vemos en Trasdejuegos Trasdejuegos